Amigos, 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 entonces, resulta que la ballena estaba haciendo un video donde avise. Si la señora dice que investiga y ella sabe todas las cosas, oiga, y no puede investigar un número de una persona. ¿Y cómo dice que investiga? Ahora el problema es esto, avisen, por favor avisenle al culano de tal, como que los suscriptores fueran mensajeros de esta señora. Mejor dicho, no digamos señora, sino de la vaca gorda esta. Amigos, miren, estaba una persona que no tiene moral. En primer lugar decía que, ¿recuerdan ustedes un video donde decía que la mamá de los patrones se parecía a pingüino? ¿Recuerdan? La insultó al revés y al derecho, la trató mal como ella quiso, le dijo de todo. Ahora, que supuestamente dice que es la única persona honorable en ese pueblo. Esta ballena con doble moral, primeramente te insulta, te trata mal, después eres una persona honorable. ¿No será que después Luisito va a ser una persona honorable para ella también? Amigos, entonces es como podemos ver de que según ella investiga. Si esa señora no sabe ni, yo creo que si los paquetes que va a entregar es porque los entrega por GPS, porque yo creo que si no hubiera GPS, yo creo que hasta se perdiera ella a donde tiene que entregar los paquetes. Pero me imagino que esta persona, miren, habla de que se roban cosas en el jabalí, que tanto que se pierde el dinero. Y que allá en ese pueblo hay un mago que desaparece las cosas. Y a mí me han informado que ella también es maga, porque se desaparecen los paquetes a veces. Me imagino que también es maga. Y hay gente que dicen que primeramente los estrena ella, porque bueno, en Estados Unidos siempre hay personas que son obesas. Obesas, digámoslo así, claro, obesas. Entonces ellos piden por paquetería, piden ropa. Entonces la señora primeramente los estrena a ella y después de vuelta los vuelve a ver en la caja y los va a entregar. Primeramente se hace un par de videos con esa ropa. Eso es lo que me dice la gente. No es que yo me esté inventando, sino que la gente que la conoce y vive allá. Entonces eso es lo que me dicen ellos mismos. Ahora, según ella, investigadora, dijo que me iba a investigar a mí. Y no encuentra ni mierda que investigar. Ella ya vio el número de WhatsApp. ¿Y por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho Luis? Mira, te voy a dar cinco mil dólares para que le hagas el favor a mi hija. Si a mí me paga o me compra la moto, yo se lo hago el favor. Se lo hago el favor a ella, a la hija y a ella también. No hay problema, yo sí. No le digo que yo me ponga una venda en los ojos y no veo lo que estoy haciendo. Como dice el dicho, corazón que no ve, este... Sí, corazón que no ve y corazón que no siente. Algo así es el dicho, pero... Yo en la plena, sí, yo sí. Yo con tal de ganarme la moto, pues... Si me compré la moto, le compré a Pedrito, no va a poder comprarme una moto a mí. Pedrito te falló, no cumplió. Pero yo sí cumplo. Mándamela para acá y yo una semana la puedo hacer feliz. Salen una semana. Una semana nada más por la moto. De ahí para ella no. Entonces ella dice que si alguien le pudiera investigar. Entonces quiere decir que la señora, esta señora hace videos porque la gente tiene que ir a investigar. Los mismos suscriptores tienen que ir a investigar y pasarle la información para que ella haga el video. Y no dicen que ella es la fuente confiable. La que sabe todo y lo que va a pasar con 15 días y mes anticipado ya. Ahora, si no cree, no puede usted investigar a un número de supuestamente la mamá de ellos o de alguien o el número del patrón de Willy. Dígame a mí, hable conmigo y yo le doy investigando. Dígame quien quiere que le investigue y yo le investigo. Porque me da verdad pena de ver que supuestamente la señora que investiga y sabe todo. Y dijo, lo voy a investigar hasta Luis, hasta Luisito lo voy a investigar. Y lo voy a sacar todo, dijo. Y no encuentra ni dónde, ni por dónde, ni para dónde ir. Que iba a sacar mi familia, que iba a sacar mis hijos y todo. Amigos, esta señora, yo creo que si ella se pierde de la dirección donde ir a entregar un paquete. Tiene que llamar a alguien que le ayude a investigar dónde es la dirección exacta. O dónde queda la casa para ir a entregar el paquete. Y por eso se pierden muchos paquetes. Porque yo creo que se pierde la dirección y ya no puede entregarlo. Si se nos hace quedar mejor él. Ustedes no creen que eso sea posible así. ¿Por qué es? ¿Para qué? Ella, supuestamente, investiga y saca videos. Esta señora no sabe, no le digo que. Yo creo que la hija por eso anda con ella. Porque por si acaso se pierde de regreso del camino a casa. Y eso sí no se ha perdido ya. Y eso sí no se ha perdido. Por eso es que la hija anda ahí para, diciéndole, mira, por esta calle, por aquí, por acá, acá vivimos. Para mí que por eso le anda a cargar a la hija. Y entonces, mire, si no fuera por el GPS, esta señora yo creo que todos los paquetes no entregará ni uno. Así nomás, si dice que investiga. No investiga nada. Lo que si yo les estoy investigando es de la familia que tiene allá en Guatemala. De la herencia que fue a vender y le dejó a los otros pobres sin nada. Los dejó la miseria. Mira, qué gente para ambiciosa. Ella está en Estados Unidos y dice que tiene dinero para tirar para arriba y para abajo. Y que ella, dice, compra un toldo. Así, de estos, un toldo, dice. Compra un toldo. Una carpa de circa. Dice, me pongo un día y las voy a entregar allá para que la gente done. Y pobretones, dice, se van y se cogen esa ropa para ponerse porque no tienen que poner. Imagínense. Fue y les dejó sin herencia a los demás. Vendió. Y eso que no le, no le. Yo le tengo investigado, pero como que me da pena. Y si tal vez los familiares me dicen, Luis, sácale todo. Y mira, yo se lo saco para que le dé vergüenza a esta señora. Mira, viviendo en Estados Unidos y fue a vender la herencia. No le dejó nada a los demás. ¿Usted cree que eso es un buen corazón que tiene esta señora? Bueno, amigos, así es como, si usted quiere que yo le dé investigando, le investigue tal cosa, dígame, hable conmigo, yo le doy investigando lo que usted quiere. Si quiere el número de teléfono de Julano de tal, de tal persona, yo le investigue. Hable conmigo. No tenga miedo. Yo no muerdo. Amigos, comenten, opinen sobre ese tema, pero la verdad, yo no sé cómo ustedes dicen que esta señora habla con la verdad. Si la señora mire gente que es boca sucia igual que ella, yo creo que están hasta más boca sucia que ella. Por eso la van a ver, porque entre gente así cochina para hablar, se entiende. Porque la señora lo único que habla es pura basura, pura mierda lo que habla, pura grosería. Y ahora comprendo, porque esa señora nunca, me imagino que nunca tuvo estudio. Me imagino. Y yo no sé cómo dicen que le han dado licencia y todo. Si yo creo que no sabe ni leer. Porque los comentarios, ¿cómo lo lee? Ahí dénse cuenta nomás. Me imagino que las direcciones cuando va a entregar los paquetitos tampoco. Si no es por GPS, esta señora no entrega ni un paquete. Así que amigos, espero que les guste. Nos vemos más tarde. Gracias.